Lili Estefan es siempre un ejemplo a la hora de vestir, en especial en los momentos de gala. La conductora se ve siempre radiante en las alfombras rojas y este fin de semana nos inspiró con su look de invitada a una boda en República Dominicana. Obviamente la flaca parte con la ventaja de su estilizada silueta, a la que sabe sacarle partido, en esta ocasión, con la ayuda del estilista Claudia Zulueta en quien confió para elegir un vestido de noche para esta importante cita. En mi querido Santo Domingo donde me hacen sentir ya como una de ustedes. Como los quiero mis hermanos dominicanos. Aquí les comparto fotos antes de salir para una boda muy especial anoche, escribió Estefan junto a un video en el que posa con el festivo traje. La querida presentadora se decantó por un diseño azul turquesa oscuro de brillos, obra de la diseñadora Rosita Hurtado. Ceñido, de manga larga, pequeña cola y escote trampantojo, de efecto profundo, pero con una malla color nude, la cubanoamericana se vio espectacular. Para su look de belleza se puso en manos de Siam Academy, Eliana Domínguez le realizó un maquillaje muy favorecedor y arillacuaz una bonita cola alta con ondas, con la que se vio rejuvenecida. A través de las historias que publicó en su cuenta de Instagram, la querida presentadora de El Gordo y la Flaca, Univision, compartió su alegría por los novios y se vio que estaba pasándola realmente bien en la capital caribeña. Estos meses primaverales suelen ser fecha para celebrar numerosos eventos como bodas, bautizos y comuniones. Y aunque en muchos de ellos existe un código de vestimenta, los brillos siempre son una buena opción para un festejo nocturno. ¿Qué te pareció el look de Lily? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!